La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido protagonista este año en varios momentos neurálgicos del país. Lideró las elecciones a Congreso, la primera y segunda vuelta presidencial y ahora le espera la organización de la consulta anticorrupción. Sin embargo, ese protagonismo le está sacando canas verdes al registrador Juan Carlos Galindo, ya que no solamente tuvo que capotear los centenares de ataques cibernéticos que sufrió la página durante los comicios anteriores, sino que ahora tiene que salir a desmentir un correo que está llegando a millones de personas, a nombre de la entidad que lidera. Dichos correos le están llegando a centenares de personas, a usted o a mí, y le informa que uno, fue designado como jurado de votación y dos, que como no se presentó en las elecciones del pasado 17 de junio, se va a hacer acreedor de una multa de 20 millones de pesos y si es funcionario público, se va a hacer acreedor de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Amigos, esta noticia es falsa. La registraduría, a través de un comunicado, ya la desmintió. Y ratificó que cuando un jurado de votación no asiste al puesto que le asignaron, se le va a tocar pagar una sanción de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y si es servidor público, se enfrentará hasta la destitución del cargo. Pero tranquilo, la registraduría le va a notificar y usted podrá acercarse a presentar descargos y a presentar su defensa. Así que si a usted le llegan correos con esta información, lo primero que debe hacer es verificar la cuenta del remitente. Estos correos fraudulentos generalmente vienen de dominios como Hotmail o Gmail, así que es muy fácil darse cuenta que son falsos. Ahora, si en el cuerpo del correo, usted ve links o fotografías, jamás dé clic en ellos, pues puede estar descargando un virus. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por electoral, que parezca, no deben escribirme a arroba pipecastillblanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia o un correo electrónico en sus manos, mastique. Ojalá cuando ya haya cumplido su deber con la democracia. ¡Chao!